¡Bendiciones chicos de CFC! Aquí estamos un día más para seguir con la clase que hemos estado teniendo cada uno de estos domingos excepto que no vamos a estar hoy en la iglesia ustedes van a estar desde su casa y yo voy a estar desde mi casa porque durante estos días tenemos que tratar de quedarnos en casa así que chicos quédense en casa, ustedes también háganle caso a su mamá, a su papá ayúdenles en todo lo que puedan en casa recuerdan ustedes chicos que durante este mes hemos estado hablando acerca del profeta Elías exactamente, hemos hablado acerca de cómo Dios alimentó al profeta Elías cuando hubo el tiempo de la sequía, que nadie tenía comida, nadie tenía agua pero Dios le dio a Elías comida y le dio agua después de ese tiempo, recuerdan ustedes, vimos la historia de la viuda de Zarepta de cómo Dios usó al profeta Elías para darle una palabra a la viuda y ella por su obediencia, por decidir no solamente creer sino obedecer ella recibió la bendición de Dios y tuvo comida, tuvo harina y aceite durante todo el tiempo de la sequía también y la semana pasada, recuerdan ustedes, comenzamos a ver un video acerca del profeta Elías y los 450 profetas de Baal recuerdan ustedes la historia, quedamos pendientes, no la pudimos terminar pero después de que ustedes vean este video que yo tengo para ustedes les voy a enviar aquí abajo un link para que ustedes vean todo el video completo de la historia de Elías y los 450 profetas de Baal así que después de que me vean a mí en este video sigan el video que está más abajo que es el de Elías y los 450 profetas de Baal para que podamos terminar la historia que comenzamos la semana pasada pero adicional a esta historia vamos a dejarles tarea la semana pasada no tuvimos tarea porque no terminamos la clase pero esta semana, aunque no nos vamos a estar viendo pero a través del Whatsapp ustedes pueden enviarme ya sea sus respuestas por un video o por un audio o me las pueden escribir en un papelito así como lo que yo tengo aquí escrito y ustedes me las pueden hacer llegar a través de este Whatsapp las respuestas a las preguntas de la tarea que les voy a dejar el día de hoy entonces, ¿cuáles van a ser esas preguntas? muy sencillo después de que ustedes terminen de ver el video que les voy a dejar aquí abajo el de Elías y los 450 profetas de Baal ustedes van a responder estas preguntas que tenemos, que yo tengo acá la primera pregunta dice ¿qué fue lo que más te gustó de esta historia? una vez que has terminado de ver toda la historia vas a escribir en una hoja ¿qué fue lo que más te gustó de esta historia? la segunda pregunta está igual de fácil es ¿qué aprendiste de esta historia que te pueda ayudar en tu vida? es decir, todo lo que está en la Biblia son cosas que nos pueden ayudar a nosotros en nuestra vida de ella aprendemos principios importantes entonces, la segunda pregunta es ¿qué cosas aprendiste en esta historia que te puedan ayudar en tu vida? y la tercera que vamos a hacer por aquí llegó Isaac Isaac va a tener que ver el video también yo estoy grabando ahorita el video es versículo para memorizar les voy a dejar una tarea yo espero que ya pronto nos podamos ver pero si van a ver algunos domingos que no nos vamos a juntar yo quiero que ustedes memoricen versículos bíblicos y el que los memorice todos va a tener un gran premio cuando nos veamos el versículo para memorizar Salmo 145.3 que dice grande es Jehová y digno de suprema alabanza aquí se los voy a dejar grande es Jehová y digno de suprema alabanza Salmo 145.3 pero además de eso yo les tengo acá un reto bíblico para que ustedes en casa lo puedan trabajar el reto bíblico es ustedes tienen que leer Primera de Reyes capítulo 18 versículos del 20 al 40 para encontrar cuál fue la oración que hizo el profeta Elías cuando le pidió a Dios delante de los profetas de Baal recuerdan ustedes los profetas de Baal duraron todo el día orándole a su Dios y nunca les respondió pero le tocaba el turno a Elías y una vez que tocó el turno a Elías qué fue lo que hizo Elías para que Dios le respondiera bueno esa es la respuesta que ustedes tienen que encontrar acá en Primera de Reyes capítulo 18 versículos del 20 al 40 allí ustedes van a encontrar la oración que el profeta Elías le hizo a Dios y Dios le respondió esa oración entonces chicos los voy a extrañar mucho este domingo los quiero mucho estamos orando por ustedes desde acá desde nuestra casa oren ustedes por nosotros también desde su casa con sus padres también y acuérdense voy a dejarles aquí abajo el link para que ustedes puedan escuchar y ver la historia de Elías y los 450 profetas pero déjenme orar cierra tus ojitos por un momento que vamos a orar Señor Jesús te damos gracias porque tú nos cuidas porque estás con nosotros y en medio de las cosas que pasan tú cuidas de nosotros te bendecimos te damos la gloria porque tú eres grande y digno de suprema alabanza en el nombre de Jesús Amén 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 Amén